Hey, yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a reaccionar al rubio Cristian Félix y su máximo grado Fizz Jesús Ojeda Exclusivo En vivo Dice que hay gente del Mayo y del Chapo Hijo del Ingeniero, mira Chapiza dice Quintero, de la sangre del gringo soy Quintero, dice Coño Obviamente estoy entendiendo Pero está bastante decisión, ¿sabes por qué? Porque hay unos comentarios que la gente nos dice Oye, pero no entiende Que obviamente hay cositas que no vamos a entender Porque no somos de allá Entonces hay muchas cosas que nos van a escapar O sea, hay jergas, maneras de hablar Que nosotros no entendemos del todo, ¿entiendes? O cosas que son doble sentido Como nos explicó Guillermo Cosas que son doble sentido Pero no en mal sentido Sino que significa varias cosas, ¿entiendes? Exacto Y esas a veces no las logramos entender del todo Pero bueno, poquito a poquito estamos Como que aprendiendo un poquito más, ¿no? Entendiendo un poco más Dice que es Rafael Caro Quintero Rafael Caro Quintero ¿Se ha escuchado su nombre? Sí, varias veces Varios corridos ya Cuando llenen las patrullas Yo no soy pa' andar montado Pero me gusta el relajo Jesús Ojen y los Mártimos Pa' olvidar el trabajo Manuel el de portazuelos Pa' los zambas y los caros Los payatas, Miguel Griego Y para mi compadre Paco Whisky, cervecito vino Pa' las cortas y las largas Estoy perro, tengo un pino Me navego en las ciudades Aunque prefiero los pino O sea, que prefiero el monte Se maneja en las ciudades Pero prefiero estar en los ranchos Fuerte razones Genarito Mi respeto Mi hermano Y somos varones Power, lujos y dinero Le agradezco a mi diosito Y a mi padre que lo quiero Pero no porque me miren Mientras acoso soy austero Alto el chapos y barbones Con los cerecitos Tal vez Y algo que distingue El tuyo es que trae Y no sé qué pones ¡Ah, quedamos! ¡Máximo grado! ¿Qué es eso? Todo bueno ¿Quién es? Todo bonito Todo bueno Sí, me gustó también El videíto estuvo O sea, chévere Mira, hay un helicóptero Obviamente es Sí, eso vi Parece que es un ala de verdad O sea, parece que es un helicóptero Antiguo que lo han remodelado Pero sí parece De verdad bien el tamaño Pero estaba acá Estaba chévere Cuénteme Bueno, siempre pregunto Porque hay gente que dice Y otros que no Si este corrido Lo hicieron ellos con permiso Se lo mandaron a hacer Y esas cosas Así que nada Sigamos en vivo pendientes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!